Esto es un sitio turístico, una vía turística. Ahí para arriba hay clubes que lo merecen, estar acá arreglado. ¿De ahí para allá qué? Bueno, eso le trata, eso le trata. De la gente para que empiecen a darse de cuenta que... Totalmente abandonado, Juan Pedro Jorca. ¿Nombre, por favor? Mi nombre es Jorge Jaramillo. El señor que le puso la acción popular es desde el principio al señor alcalde que era Jaramillo. Y desde ahí pasó para dar un resultado y se fuera a esa audiencia y todo, y ganamos el pleito. Y dijeron que se iban en el estudio. Han hecho como unos 20 estudios a esta vaina, alcantarillado. Y de todo, y esta es la hora que no. Y dicen ellos que ya se les acabó el presupuesto. Pero si hay presupuesto para pavimentar en otro lado y para arreglar en otro lado, ¿qué pasa? O sea, o es que nos están ir respetando con todo respeto. ¿A dónde tengo que ir? ¿O tengo que ir a hablar allá abajo con él? ¿Tengo que ir hasta donde el señor presidente Petro va a ver si de pronto por ahí me oyen? ¿La acción popular qué dice que deben hacer en esta zona? En estos momentos arreglar este puente, que nos lo cuadre porque este puente fue donado por un señor del campo que él sufría para pasarlo y lo donó. Y ya está deteriorado, que lo pueden ver allá. Y el puente, el arreglo de esta vía, el alcantarillado y de todo esto. Pero miren, yo no sé hasta a quién acudir. Si va a tocar bajar un del señor Petro, el señor presidente, a decirle que nos están irrespetando a nosotros como ciudadanos que somos y pagamos los impuestos. ¿Qué han recibido de la administración Hurtado? Nada, nada, nada. Ni un tinto. Y aquí él vino a prometer acá a la señora presidenta, a la señora Melba, a la señora que usted le entrevistó, que nos iban a ayudar. Y miren, esta es la hora que pasó su campaña, terminó y no han hecho nada por este sector. Ustedes, ¿qué tocó hacer? Revivir la acción popular y tampoco ni con eso. Ustedes, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ponerlo a conocimiento del señor presidente. ¿Y qué dice usted o qué decir ahora que todos los políticos otra vez están haciendo campaña? No, pues eso es una mentira. Vienen y recogen votos y se olvidan del pueblo. Eso toda la vida ha existido eso. Por eso Ibagué, la ciudad más corrupta. Está entre Barranquilla, la Amazonas y el Putumayo. Todo eso. Y el Chocó. ¿Por qué el Chocó lo tienen abandonado? Porque son corruptos. Y aquí está pasando lo mismo. ¿Qué pasa con la vaina de las piscinas olímpicas? ¿Cuánto hace que llevan eso y no han hecho nada? Vienen y hacen panitos de agua, meten una plata, llevan una plata ahí. Por cada que hacen un trabajito en las piscinas olímpicas y nunca la van a terminar. Eso lo van a ver por ahí mis nietos esas piscinas. Funcionando. Con todo respeto. No tengo que decirles más porque decir. De una vez me ponen la sangre como amparo grisal. Me erizo de la piedra. Son mentirosos. No, es que es verdad. No es porque uno quiera molestar. Entonces le metí una acción popular y todo. Tocas empezar así a apretar. Tocas.